Hijo, a comer ya, por favor. Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord y looteando en el Fortnite. ¿Qué dice? Que está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega a uno de estos jueguecitos de armas y que no le va bien ahora. Pero no has comido nada en todo el día y la comida está hecha. Mamá, sin hate, pero no estoy en el mood. Muchos followers ahora mismo online. ¿Qué? Nada, que mucha gente está viendo sus destrezas en la red y no es un buen momento ahora para ir a cenar. ¿Puedes decirle, por favor, que es importante que coma, que necesita energía? Claro que sí. Bro, tu vieja no quiere cortarte el hype, pero que te va a ir del rollo. ¿Sabes? En plan pillar energía. En plan, ¿sabes? Este pavo me está troleando. A ver si se lleva un zasca y lo dejo a piruleta. Vale. Te pillo. ¿Qué ha dicho? Nada, muestra un comportamiento hostil y que no quiere. ¿Entonces qué? ¿Chancla? Chancla. No, mamá. No, mamá. Yo me llamo Alberto y primero me cago. ¿No es así? Yo soy hombre. Es mi primer trago. Ah. Es mi primer macho. Es mi primer trago. Los lavo o ya les boto la basura. Aquí la solución para que tus hijos no ensucien las medias así. Y con buena cara. Una por una. El tiempo falló como una estrella fugaz. Y nuestro amor falleció sin razón. Sin tu amor. El mundo caerá sobre mí. Ey, y quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Ay, mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mis sentimientos. Y ahora me pregunto por qué, por qué tuve que enamorarme de ti. Quédate como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y ya me pagaste con traición. Sin tu amor. No sé qué vaya a hacer contigo. Sin tu amor. No sé cuál sea mi destino. Sin tu amor. El mundo caerá sobre mí.